y hay entonces un nuevo video para el canal y en este caso en el Superdive Instante no directo para el canal en el Superdive Instante vamos a jugar Adventure Neon Adventure Neon ya sé que esto es FNF pero miren ¿se acuerdan de este mod? ¿se acuerdan de este mod? este 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 el de Neon miren la primera canción miren digo la última canción ahora se acuerdan ahora se acuerdan de este mod este es el mismo personaje vamos a luchar en el juego de Adventure Neon parece que esto es tan demo parece que esto es tan demo así que no esperen mucho del juego más 2 1 2 3 4 6 que estoy en el inicio, falta el voz bien hecho ok, los botones salto con el A porque estoy conectado con el botón con el botón del del control directo por eso, a ver, con el asalto con el X1, con el XBO con el B, A1, con el PC Ultra con el Iberia me traigo un dash este, uuuh esto como otro combo salto, también puedo encontrar, uuuh 500.000 dash, también hago el dash ok, eeeyyy nada más bueno, el eje que se puede agotar el vento no os caen tiene un montón de un eje que corre ya no rompete no ya no rompete no ok ok, 1 1 1 1 esto es re fácil, es muy fácil, eh ok, esas son las son las piezas en el juego de FNF no, tengo que coger esa estrellita ahi esta ahi esta este no es el este no es el instrumental de High Rise ay mira ay mira puedo lucharlo tp? en vez de un dash parece un tp no lo puedo rotar tp? se muere, se muere, se muere, se le digo no me hacen caso sáquese me dio la palabra sáquese denle denle apoyo a la alveja porque sáquese a casa de la alveja ay, esto es en serio no te lo hicieron no te lo hicieron la te lo hicieron la te lo hicieron de la moneda anda un tp esta en serio? uff que lo voy a gastar mhm, 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 sáquese aunque el que hace esto es un un mhm... sáquese si, vieron la moneda ah e uuuhh fue una especie como de otra voz saquese uuuhh le dije una especie como de patatas no si si o una especie especial no se me saque tantas monedas okey 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 los mini los mini sabes como molestan saque muerase au mi vida había muerto hay algo arriba 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 n lo golpeo y sudo tal vez no se que hay algo arriba okey va a ser fácil ok tengo un escudo los dos no son fáciles ahhh ahhh ok el bote esta que no? no wiii frrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jajaja jajaja se lo resquive no se como lo me hizo asi se mata los bosses la es fácil es fácil fuero 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 ah hoy hoy más rápido que son y ah hoy más rápido que son y lo que es eso lo que fue eso ok un boss no un boss es difícil creo un boss lo que tiene que ser difícil ok esa cosa es un poquito difícil de esquivar uh ataque especial no tan bueno pero no me pegues un rato a neón muerase que hice ahí no se que hice allá abajo allá abajo esta subida que rápido no 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 ah 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 los pistoles no se dan vida ah los pistoles no se dan vida por algo hay que cogerlos como me dio ah 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 ¡Au! Se sacó volando. ¡Nooo! Tengo que sacar literalmente de vida. ¿Ese? ¡Au! ¡Cuánto me bajó! Tenía el segundo dos de vida. ¡No, no, no, no! ¡Aaah! Todo es el dash más rápido. Ok. ¿Puedo ponerlo? ¡Tam! ¡Vale, es el dash! ¡Aaah! ¡Así! ¡Ok, ya sé! ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! No voy a hacer dash tan rápido. ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Déjame hacer dash en paz! ¿Ok? ¡Gracias! Uh! ¡No! ¡Oh! ¡M aun! ¡Pau! Esto es más difícil que no sé qué es. ¡Que matar a Pyce en un BFN! esto es más difícil que esto es más difícil que eso es horrible ¿qué va a decir? ¿ves? gracias vos a pesar de que me vaya bajando la vida me va bajando mis pensamientos se me olvidó no me importa pegarle ¡se le importa hacerle daño! ahí mucho dios ¿y esa bola? no le bajé un montón de vida le bajé un montón de vida no puedo perder ahora mismo eso el ataque del botón B como que te le transporta y le pegas eso es lo bueno ok ok está vivo también ok oh 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 esto pegarle más rápido a quien le traba y le puede adaptar así mismo muérete ok ¿cuánta vida me va a sacar la cosa? tengo que averiguarlo para acoso hacerle más daño hacerle más daño me voy a concentrarme mejor en los luchas que me salen ah y lo pegó 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 oh lo bugeé lo bugeé lo bugeé lo había bugeado ahí arriba no estaba muy bien iba muy bien y si lo travese qué hago estoy haciendo un full combo estoy presionando todos los botones nada más estaba presionando todos los botones ya, ya, ya presionando los botones no es una buena idea bueno, pero si hice un montón de daño si está difícil el juego ahora he entendido como se dice el mod de Neon era más difícil un combo un combo mira, esto fue conmigo dios, como pega porque en la bola hay que esquivarla hay que irle por el trabajo tiene ataque en la que tira la bola tiene ataque en la que pega tira como esa ola de fuego y tira la bola ven a veces pega pero no tira la ola de fuego a veces nada más como ahora, ven no te mueras Martín Geimer no te mueras ahora vas muy bien vas muy bien y le dejas a su cavidad no te mueras ahora muero ganale por favor teniendo la vida ok, ya entendimos me voy a ir pegando me da vida tomás que tengo tres bebidas pero está en la vida ahora hola atrás y esto por fin por fin le gané por fin tengo el full combo ah, justo también cuando tengo el full combo, no, de nada adiós este full combo no era en transgnexion cuando le mostré era ese, no? en transgnexion? bueno, pero por fin le gané y ahora que? no entendí, pero por fin le maté no entendí tu te mueres contigo te mueres porque te mueres en serio? muérate no se muere se muera oh, oh esto? checkpoint, uy, que es esto? oh, mi caja que es esto? ah, son como cañones ah, son como cañones ah t investing ah o, no, 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 no jet no allá había algo ahí no ok no está rápido antes de que te maten ok pero por fin el bolso mis monedas, no, mis monedas yo voy a llamar monedas ok, me tiré en el seco 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 así era la técnica esto es como más bolas porque esto puede salir tan tan antes que hay traigo osea, eso es como una rueda eso es como un auto Primero mato al auto Luego Mato al otro Muérete Voy más rápido que Sonic O voy a la velocidad de Sonic ¿Qué estoy haciendo? No sé yo, solo por si meto la tecla Ah, ¿cómo salté? Voy a perder la velocidad Esta cosa se mata Vamos, no, no, no En serio me cierran el paso ahora Mi cajita No, no, no ¿Cómo se llega? No, no, se puede Voy a la foto de un capitán Oh, wait Ya, me cojo Ojo, ven A ver si era más rápido Mi cajita No, no, no Mi cajita Ahora tengo un escudo Un montón de dinero a ver No No Ay, man Eso me haces en el aire Ya lo dije ¿Otro boss? Por lo menos Por lo menos quédense feliz Por lo menos traigo otro contenido Al canal Mmm, muérete Esa bola son re molestosos La cosa es que van a poder repetir Estos, estos, estos Es todo suerte O qué Pero es re difícil Que ni un poblar Voy a esquivarlo de ataque Creo que le tengo que colapsar a mi Tiene el botón B No se el mismo que tiene el botón B Esquiva, pega Lo tira Esquiva Pega Esquiva Esquiva Pega Esquiva Pega Esquiva 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 Pega Pero tiene harto este boss No, 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 si no Ooooo 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 Este es para pegar de frente Este es para pegar de frente Para pegar Ay, no, no Este es para pegar de frente Este es para pegar para arriba ¿Ven? Hay una diferencia Y luego Tenemos este Este es un dash ¿Ves? ¿Ves? Pero Como se dice con este Que Que si saltamos y pegamos ¿Vos? O se hace ataque ráfago No, no, ráfago No, no, ráfago Lo puedo ir a decir No, eso No, no, ráfago Ya todo sabe la técnica Ya todo sabe la técnica La parte en gamer sabe la técnica Pero igual te dejará perdiendo vida Dios santo Dios santo Aunque veas el video de Trush Esto no te ayuda a dar en nada Ven 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 ¿Esto ane ha de curarme la vida? No, no ráfago No, no ráfago Oye, no me entendí No, no Es muy piñate Me quedo cierra la vida Cada vez Dos, cuatro, tres Tengo que calcular el golpe hay que caer al lado no tampoco hay que caer al lado como es entonces hay que tirarse al lado del cohete ok ya a por fin en serio me hago unas 3 veces más unas 3 veces más y corto directo esto justo ahora le da un montón de daño hay que caer de arriba falta dos más para que termine directo así que denme suerte ok si esa bomba se pudiese romper ya estaría perfecto eh puedo saltar que hice estoy pegando desde arriba que hice puedo saltar no tengo un doble salto no tengo un doble salto nada más rápido no me dijeron nunca tenía un doble salto no me dijeron nunca no me dijeron nunca no me dijeron nunca ehh ehh ¡Tengo que me salto! ¡No! ¡Ven! ¡Tengo un doble salto! ¡Salto! ¡Salto! ¡Ya! ¿Cuanto normal o cuando hago doble salto? ¿Eh? ¿Tengo un doble salto? ¿Por qué nunca me dijeron que tengo un doble salto? No me di cuenta que lo que tenemos al lado es nada. ¿Me quedo acá mil años? ¿Cuánto plazo que vengo? ¡Vení! ¿Si lo hago así? ¡No! ¡No! ¡Esto no fue timing! ¡Monedicas! ¡Ya! ¡Dame mis monedicas! ¡Dame mis monedicas! ¡Mis monedicas! ¡Dame mis monedas! ¡Dame mis monedas! ¡No! 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 ¡No!